¡Están todos volcados! ¡Miren! ¡Ya ha intentado ir! ¡Lo intentado! ¡Pero aquí todos los carros! ¡Mira! ¡Así como están viniendo! ¡Mira! ¡Este carro se pregunto a mi nieto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la gente! ¡Que pasa mi vida, eh! ¡Oye! ¡Ay! ¡Mira! 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 y 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